porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntarán cuál es su nombre que le responderé yo soy el que soy así días a los hijos de Israel yo soy me dio a vosotros Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos Yahweh entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente viviendo con y en nosotros Yahweh un hombre demasiado sagrado sólo para mencionarlo Yahweh el aliento divino de Dios fluye a través de ti el cielo en ti Santo es el Señor el aliento de vida en nosotros ¿Quién es este Rey de Gloria? el Señor de los ejércitos el Señor de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Adonai Adonai el Dios que gobierna Abba mi Padre Rafa nuestro Sanador Shalom Él es la paz roj roj aliento de vida nis 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 Santo, santo, santo es su nombre por siempre y para siempre.